¡Ay! Ya llegó la campanera Es del campano costa colombiana La mujer más zumbiambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al pigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero Ella dice que hay dinero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando las dejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbiamberos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice Ey, uy Y Víctor mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Mónica Hey, uy, 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 uy Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando los vean Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Muévete, muévete negra, sí, 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 sí No, 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 hey, hey No, 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 no